tarjetas de crédito cuáles tienen menor tasa de interés las celebraciones de fin de año implican una serie de gastos regalos para la familia intercambios del amigo secreto o algún detalle a quien fue una gran ayuda durante este 2021 para pagar esta serie de gastos la fuente de financiamiento personal a la mano la tarjeta de crédito resulta siempre una opción para miles de peruanos pero qué pasa con aquellos que tienen más de una con cuál resulta mejor hacer estos pagos para saberlo será necesario revisar la tasa anual que brindan cada una de las tarjetas de crédito a partir de ello y considerando beneficios como puntos o millas es que cada usuario podrá tomar la mejor decisión sobre la tarjeta a usar la tasa de interés promedio más baja en soles para las tarjetas de crédito se ubican en 29 puntos 77 por ciento anual al 10 de diciembre del 2021 y lo ofrece el banco de comercio según la tabla comparativa de tasa de interés promedio elaborada por la superintendencia de banca seguros y afp sbs le siguen bambif scotia bank banco de crédito banco pichincha y banco gnb con tasas promedio de 30 por ciento 36.75 por ciento 38.21 por ciento 39.15 por ciento y 39.69 por ciento anual respectivamente entre otras entidades financieras los bancos y las financieras están permitidas de expedir y administrar tarjetas de crédito según la ley 26702 ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la sbs además para facilitar y agilizar la emisión de tarjetas de crédito en abril de este año la sbs aprobó un procedimiento simplificado de autorización para las entidades micro financieras que lo requieran es necesario recordar siempre que lo mejor para cuidar de las finanzas es recurrir a entidades financieras que cuenten con el respaldo de la sbs tarjetas sin membresía desde el 29 de agosto del 2020 entró en vigencia la norma de la sbs que modificó el reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema financiero esta normativa implica la obligación a las empresas emisoras de contar como mínimo con una tarjeta que no cobre la comisión de membresía anual con la finalidad de brindar mayores alternativas a los usuarios en la contratación de tarjetas de crédito la mejor manera de comparar las tasas actuales es consultar la herramienta compara tasas que la sbs pone a disposición de la población en la que se puede ver incluso las tasas de prima de seguros soa productos financieros y más